Samara Lobatón no se cansa de generar polémica, esta vez una publicación en sus historias de Instagram llamó poderosamente la atención, sobre todo debido a los últimos acontecimientos de los que fue protagonista la semana pasada, sosteniendo una pelea a gritos y golpes con su pareja Brian Torres en plena vía pública en el distrito de Chorrillos. Y todo parece indicar que la pelea de la pareja fue únicamente circunstancial, a pesar de la gravedad de los hechos, ya que el último lunes por la noche, Samara posteó una fotografía en la habitación de su nuevo departamento, donde se aprecia a la hija de Melissa Club colocando su pie derecho sobre el rostro de Brian Torres, que se encontraba echado al pie de la cama. La imagen lleva un mensaje digno de atención, a mis pies amor, se lee sobre la fotografía. Lo raro es que el músico no ha reposteado la imagen y ninguno de los dos ha vuelto a seguirse en las redes sociales. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Díganlo en los comentarios.